Chabela era el mito que todos teníamos en la cabeza y que conocíamos. Y claro, era una vida muy diferente a la vida de creación y silencio de la residencia. Pero claro, luego entendimos que Chabela había empezado otra aventura diferente y que estaba aquí como pez en el agua. Él se unió una noche, creo que fue en Granada, donde lo mataron. Fue en Granada y se fue buscando la madrugada. Federico, regresarás un día para tocar tu mano y tú la mía para forjar un sueño que no ha sido, que no se ha ido para forjarlo. Y así decirte, hasta luego. Bueno, yo creo que en parte.